Noticias Guajira Channel Este caso puntualmente ha sido foco, el ojo puntual de muchos medios de comunicación que por sus altos y bajos judiciales se han tenido que concentrar mucho en este caso. Cabe resaltar también para ustedes que cuando un cónyuge pierde a su cónyuge se denomina viudo, cuando un hijo pierde a su madre o a su padre lo denominamos huérfano. ¿Pero qué nombre tiene la madre que pierde a un hijo? Por esto es para mí hoy un honor presentarles a ustedes en exclusiva el testimonio de una madre, de Oneida Escobar, madre del joven fallecido Luis Andrés Colmenales. Señora Oneida Escobar, bienvenida a Noticias Guajira Channel. Gracias por aceptar la invitación para que nosotros pudiéramos entrar hasta su hogar, a conocer un poco más de usted y a escuchar ese hermoso testimonio que sé que nos va a dar el día de hoy. Quiero contarle a usted que yo también soy madre, tengo un bebé de dos meses de edad, casi dos meses que se fue al cielo y ya concurre un año acerca de eso y pienso que hoy puedo entender mucho su corazón de madre. Y quiero preguntarle a usted y que nos cuente a todos, ya han pasado seis años, seis años de duelo, seis años de aceptación, seis años de todo este diacruci que ustedes han tenido que pasar. Cuéntenos un poco cómo se siente y cómo ha sido ese proceso de superación de este duelo. Bueno, Rita, te digo que ha sido muy duro. Estos seis años y unos meses ha sido pero terrible. Primero uno entra en el duelo de que no quiere aceptar, no quiere aceptar la muerte. Yo no quería aceptar la muerte de mi hijo. Yo estaba como rebelde hasta con el mismo Dios porque yo a él le decía que yo toda la vida he sido una mujer muy creyente y yo le preguntaba que por qué si yo trataba de ir a misa, de agradarle a él y por qué me había pasado esto a mí. Fueron unos días difíciles, días de encierro que yo no quería hablar con nadie. Solamente era pensando en la muerte de mi hijo y la forma tan trágica con que se me fue. Yo no aceptaba de que lo que me habían dicho que se había lanzado al caño. Eso yo nunca lo aceptaba. Yo decía que no, que uno conoce a sus hijos y sabe la formación que le han dado, la forma de ser de él, la forma de ser de él. Entonces yo eso no lo aceptaba. Y yo digo que eso fue unos momentos que Dios hasta que me puso en mi camino para que yo reflexionara qué era lo que iba a ser, que yo no me podía quedar en ese encierro porque cuando uno pierde a mi hijo, yo creo que aquí te pasó también. Uno se quiere morir con ello. Sí, señora. Yo me quería ir con mi hija, pero a la vez también pensaba en mi hijo y en mi esposo. Claro que sí. Yo decía, me voy con él, pero ¿quién me va a cuidar a Jorge? Claro que sí. La conexión entre madre e hijo es algo que solamente las madres podemos entender y en el caso suyo fue tan fuerte que luego de que ustedes lo sepultan ya en Villanueva, usted sueña con él. En el sueño usted se ve con Luis Andrés y algo le revela a él. Cuéntenme un poco cómo exactamente fue ese sueño. Bueno, mi sueño fue ya cuando yo regresé acá, porque como todo el mundo lo conoce, yo a mi hijo lo llevo para la Guajira. Yo a él lo quería enterrar en la Guajira, porque yo eso se lo decía a él en vida, cuando yo me muera no me van a dejar acá. A mí me hicieron enterrarme en la Guajira. Y qué triste que me tocó a mí llevar a mi hijo, cuando uno de mamá o de papá, uno lo que dice, mis hijos me van a enterrar a mí, fue lo contrario, me tocó enterrar a mi hijo. Así que yo estaba con mi desespero aquí en la casa, era como, ya Dios me había dado como una luz de que buscara qué le había pasado a mi hijo. Así que yo me puse, yo enseguidita me puse, fui a la fiscalía y a hacer todas las vueltas, yo iba al caño y eso. Y yo digo que él mismo en la desesperación de verme, él en un sueño, sí, él se me presentó y él me dijo que ya como que no buscará más, que la prueba la buscará en su cuerpo. Y ahí fue a donde yo decidí. Y en ese sueño, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo ve o solo escucha su voz? No, yo lo vi. Usted me mostraba su cuerpo, me mostraba que lo buscaran en su cuerpo, pero lo veía también como inquieto, como desesperado también, yo digo que de verme como desesperado. Yo me desperté como a las dos de la mañana, nosotros habíamos contratado unos investigadores privados y ellos en sí me dijeron que querían que hicieran una segunda necropsia, porque no les parecía la que habían hecho. Entonces yo dije, bueno, sí, otro concepto. Y ese señor fue donde descubrió, fue un médico que no recuerdo ahorita el nombre, no fue el que hizo la insumación, porque después lo insumaron. Él enseguida me dijo, bueno, aquí tengo al médico, ¿usted es capaz de ver la foto? Le dije, no. Yo no fui capaz de ver la foto de mi hijo. Y entonces ya fue cuando le dije a Luis Alonso que él fuera. Y ahí fue que le mostraron todos los hallazgos que se encontraron. Y eso, lo que nosotros encontramos, eso se lo llevamos a la Fiscalía. No es como quieran decir que la Fiscalía empezó a investigar porque yo soñé. La Fiscalía tiene que tener una prueba contundente, como que, porque yo me hubieran dicho, eso es una loca que viene aquí, mejor dicho, ¿a qué? Sí, entonces no es como quiere ahora hacer ver la defensa, que fue por mi sueño loco. Porque dicen que fue un sueño loco. No es eso. Sino que era un revelador. Revelador y donde mi hijo me decía. Y ya con las pruebas de la Fiscalía, porque ellos fueron varios médicos, hasta uno que vino de los Estados Unidos, llegó a la misma conclusión de que a mi hijo me lo daban asesino. ¿Usted ha seguido soñando con Luis Andrés? Sí, yo sueño mucho con él. ¿Qué sueña? Yo sueño, pero ya lo que nosotros vivimos, como que vamos a paseo, si ya él está más tranquilo, que me abraza, que me besa, me dice que él está bien. Entonces son sueños que son lindos. Yo creo que sí, porque uno, yo creo que te pasa a ti, cuando se muere alguien uno quiere soñar con la persona. Claro, así es. Entonces yo cuando llega mi hijo a mi sueño, para mí es una felicidad. Así es. Yo al día siguiente estoy feliz de ver que él así vino, me dio un beso y uno lo siente. Los hijos no se van, no se van enseguida. Los hijos se van ya con el tiempo o yo creo que nunca se van porque yo digo que esa conexión que uno tiene con los hijos, yo digo que la muerte, ni la muerte, porque yo digo que ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte, creemos en que nos reencontramos. Nos reencontramos, sí, eso sí es verdad. Entonces, eso es... Señora Neira, a mí me causa curiosidad un poco, que muchos guajiros se preguntan, y yo sé que en el pueblo guajiro mucha gente dice, me pasa eso y yo me vengo, hago esto, hago lo otro, pero ustedes al contrario apostaron por la justicia legal, ustedes apostaron por irse por el camino de la legalidad, apostarle a la justicia colombiana. ¿Por qué de pronto, como lo mencionó su esposa hace unos días, no irse con la idiosincrasia del guajiro, que es la venganza, que es la guerra, sino optar por el camino, digamos, legal? Sí, yo digo por la formación, ya aún no son personas formadas, tanto Luis Alonso como yo, hasta mi hijo, cuando eso estaba pequeño. Pero también hay algo muy importante, es la fe de uno. Uno como que lo espiritual a mí no me llevaba como a vengarme de esa forma. Yo era buscar la verdad, la verdad de lo que le había pasado a mi hijo, y que si habían culpables, que pagaran. Y como dar una enseñanza, porque yo creo que el caso de mi hijo da muchas enseñanzas, muchas enseñanzas, tanto de familias, porque es muy lindo encontrarse uno que lo abraza, hasta señores y le dicen a uno, gracias, porque como usted aprendí yo a valorar a mis hijos, a estar más pendiente de ellos, porque anteriormente solamente era la mamá, y a uno eso como que lo llena y yo digo, Dios mío, por algo, mi hijo, tú permitiste esto, porque Dios permite las cosas, pero para enseñar. Así es. Ahora que usted menciona a posibles culpables que aún no se han logrado esclarecer todo, pero por esas personas, por todas las personas que se han involucrado alrededor de este caso, que suenan como posibles culpables, ¿qué siente usted hacia ellos? Bueno, yo no puedo decir que los he perdonado, pero Dios me ha ido sanando, sanando de la rabia, y que no digo que es odio, pero no, mejor dicho, me siento como en paz yo misma, yo misma, y yo digo que la justicia se encargue, y Dios también, yo digo que Dios también se encargue. Exacto, usted dice que no siente odio, que se siente mucho en paz, y de pronto, ¿usted ha tenido la oportunidad de detener a Yesi, Quintero y a Laura de frente, ¿ha cruzado palabras con ellas? Luego de, no, no, yo por lo menos cuando mi hijo muere, en el caño sí tuve rostro con Laura, fue con la que más tuve rostro, así como que me abrazó, y como que me dijo lo que había pasado de mi hijo a su manera. Con Yesi, en el caño no recuerdo haberla visto, pero sí me vino aquí a la casa, recuerdo verla como de lejos, pero no más, de ahí que a mí me tocó buscar a Yesi porque era su mejor amiga, y como que ella me diera la versión de ella, pero sorpresa la mía fue cuando llegué a la universidad preguntando por ella, cuando me vio, ella, ella como que le dio, fue miedo verme, se asustó, y evadió. No podía, porque yo la mandé a buscar con una que era muy amiga también, tanto de mi hijo como de ella, por una amiga pues que mi hijo se conoció con Yesi, entonces ella me la trajo, ya no tenía ella como decir, no, 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 yo no voy a hablar, pero sí la sentí muy nerviosa, no me dijo concretamente porque todo era lo que Laura dijo, ¿qué dijo Laura? Y en sí no me mostró ni me dijo por dónde había salido corriendo mi hijo, fue otra versión. Su hijo Jorge narra en entrevistas, ha contado que a él lo llena de mucha paz, que él logró despedirse de Luis Andrés con un abrazo, que dijo te quiero mucho, y que casualmente Luis Andrés esa noche le dice, cuida mucho a mi mamá. A mi gorda. Sí, cuida mucho a mi gorda. Entonces él se aferró a esa palabra, ¿la ha cuidado bien Jorge? Sí, él se siente como responsable de mí, de estar a mi cuidado, y como muy pendiente porque eso era, ese fue lo que le dijo el hermano. Qué bueno, qué bonito. Sí. ¿Cómo ha sentido usted, ahora que usted mencionaba que en la calle hay padres que le dan palabras bonitas, que la motivan, ¿cómo ha sentido usted la solidaridad del pueblo colombiano y en especial la del pueblo guajiro? No, yo tengo mucho agradecimiento del pueblo colombiano y sobre todo de mi guajira, que ha acogido el caso de mi hijo como propio, como propio, yo, partes de la guajira que me ven enseguida, eso me abrazan, eso dicen que eso no puede quedar así, que hay que luchar, y eso es muy bonito de ver que en su pueblo, porque yo hace mucho tiempo, yo salí de la guajira desde los 18 años, me vine a estudiar y aquí me casé y quedé viviendo acá, yo he vivido más tiempo acá, pero que en la propia guajira, pero yo a mi guajira no la cambio por nada. Yo en las vacaciones, ahora que tengo a mi hijo allá, voy con más frecuencia. Claro que sí, a visitarlo. A visitarlo. A visitarlo, qué bonito. Hace dos semanas, cuando se editó el fallo donde se absolvió a Laura y a Jessy, ¿qué sintió usted en ese momento? Bueno, yo sentí rabia, aunque ya me había dicho mi abogado, el doctor Lombana, y la fiscal que fuera preparada, porque ya el fallo se venía como venir, que eso era lo que iba a pasar. ¿Ya lo sospechaba? Sí, ya uno sabía el trato de la juez con uno, porque fue, sobre todo con las víctimas, yo no me sentí víctima. ¿La sintió fría? La mujer la sintió, sí, como... es una forma muy rara de la juez con uno, como si culpara a uno, como si sintiese como uno culpable de algo que hizo sin saber qué, porque la muerte era mi hijo, ella no. Claro. Y era mujer, uno decía, pero mujer, pero fue tanto con la fiscalía y con el doctor Lombana también, era una forma terrible. Pero ayer Colombia vislumbró ya una luz de esperanza nuevamente cuando la Procuraduría exige a la fiscalía que revoque este fallo que absuelve a estas dos chicas que han estado muy involucradas, que sintió ayer cuando se entró esta noticia. Sí, eso es la apelación, pero no es la Procuraduría, la fiscalía, no, es la Procuraduría, fue la apelación que hizo ante el tribunal, donde le dice al tribunal que revoque la decisión de la juez, porque sí, ella tuvo muy... fue muy juiciosa. El procurador fue una persona muy responsable, muy juiciosa, él se asesoró. De un médico forense. Sí. Y él fue muy juicioso en su fallo y la juez no lo tuvo en cuenta. Por eso todo el mundo se alegró, la fiscalía también apeló al tribunal. Nosotros como víctimas también, nuestro abogado, eso ya se radicó y estamos esperando ahora que ya eso lo radiquen ahí en el tribunal. Perfecto. Cuénteme ahora, ¿qué le dice usted a todas esas personas que nos ven a través de esta cámara y que están pegados, conectados y orando por este caso y esperando que las cosas puedan ser resueltas prontamente? ¿Cuál es su mensaje de esperanza? ¿Cuál es su mensaje a toda Colombia? Que como le decía, detrás de cámara hay mucha gente, millones que la conocen a usted, pero usted ni idea. ¿Qué le dice a esas personas? Sí, no, yo quiero decirle que muchas gracias por todo su apoyo, que hemos sentido, mejor dicho, como el abrazo de Colombia, de la Guajira y que nosotros confiamos en Dios de que la muerte de mi hijo no va a quedar en impunidad y que todas esas personas que tengan el, le haya pasado lo mismo que nos pasaron a nosotros, que no callen. No crean que nosotros es por plata que, como dicen, son dos familias prestantes, no, como ven mi vivienda, yo dependo de lo que mi esposo trabaje porque él es el que trabaja y no tenemos, no tenemos, vivimos, digo yo cómodamente, como dice uno que cómodamente, pero no es que nosotros tengamos plata y eso le digo yo, que no se callen, que lo que pasa es que uno a veces queda callado y no habla por el miedo, no sé, nosotros no tuvimos miedo, porque eso fue lo primero, era ver igual que le había pasado a mi hijo y por eso que el caso ha llegado hasta donde está. Sí. Sí, mi no, Neida, aquí en la casa, ¿cómo están las cosas de Elisa Andrés? Bueno, intacto aquí, sí, aquí está su cuarto, todo permanece porque su ropa, su ropa, yo siento como si él todavía estuviera, estuviera con uno, sí, usted no ha logrado dependerse de sus cosas. No, así que a veces hago alguna cosa, pero como digo yo, a mí no me molesta, no me molesta, como dicen por allá uno que tiene que salir o por acá que uno tiene que mudarse, que salir, yo le dije no, porque voy a salir yo huyendo de mi dolor. Yo digo, Dios tiene que, así como, como, como él me ha levantado, así uno va sanando de todo y ya voy viviendo con mi dolor. No, y desde que uno entra, ahora nos pasó cuando entramos, veo la foto de Elisa Andrés en el pasillo, en la escalera, se siente algo muy bonito, se siente que vive, y ahora Elisa Andrés aquí. Sí, y él, como digo yo, él no ha muerto porque ahora, como yo le decía, Luigi está más vivo que antes, aunque físicamente no está, pero está más vivo. Su nombre lo conoce casi todo el mundo entero. Ya para cerrar con esta entrevista le pregunto, ¿confía usted en la justicia colombiana? Sí, yo sigo confiando en la justicia, y yo sé que la muerte de mi hijo no va a quedar en la impunidad, va a quedar en la historia, sí, porque ya está en la historia. Así es. Sí, pero no va a quedar en la impunidad, porque nosotros vamos a hacer lo imposible, porque no quede así. Así es, muchas gracias. Esperamos que pronto, algún día Colombia conocerá la verdad y este caso llegará a un buen final. Ay, amén. Así es, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti. Muy bien, este fue el testimonio de Oneida Escobar, madre del joven fallecido Luis Andrés Colmenares, que nos hace un llamado a la reflexión, al perdón y a creer en la justicia. Fue para mí un honor que ustedes hoy tuvieran esta entrevista exclusiva para Noticias Guajira Channel. Recuerden, informó para ustedes Rita Pimienta bajo el lente de Brian Galvez. Hasta la próxima. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Guajira Channel y manténgase informado de los principales hechos del Departamento de la Guajira.